Hola cocinillas, me estáis ya preguntando recetas para navidad, así que me he acordado de este rape con langostino que hice el año pasado, que me salió riquísimo. Lo que hice primero fue un fumet con pregambones, lo sofreí y luego después lo serví con agua y un poquito de vino hasta, bueno, unos 10 minutos. Mientras tanto lo que fui haciendo fue cortar el rape en trocitos de bocado, quitándole la parte de la espina de en medio y cortando también puerro para hacer un sofrito y la guarnición hervir arroz. Cuando ya tenía el fumet hecho lo colé en Thermomix con ayuda del cestillo, pero bueno, que este paso si queréis lo podéis saltar comprando directamente el caldo y langostinos pelados y listo. Pero bueno, yo que era navidad me esmeré un poquito. Bueno, pues luego hice un sofrito con el puerro que os he dicho, lo sofreí un poco, lo corté en trocitos y para que espesase un poco la salsa le añadí un poquito de maicena. Podéis añadirle harina o maicena, lo que queráis, pimentón, un poquito de guindilla también para que estuviese picante, sal y mi sofrito base, que se me olvidó de descongelarlo y lo puse entero. Pero podéis ponerle tomate frito. Lo tuve sufriendo unos 20 minutos y mientras tanto en una sartén pues hice el rape y los gambones. Cuando ya estaba la salsa la trituré durante un minuto y se quedó así, como veis, una textura riquísima. Lo dejé todo en la sartén 5 minutos más y riquísimo.